de la ciudad de Medellín. Algunas diferencias y preocupaciones que faltan por resolver, una de ellas la viabilidad financiera. Es decir, al paso que vamos nos van a sacar todos los carros y nos toca a nosotros del bolsillo propio volver a hacer inversiones para comprar nuevos vehículos. Asegura que hay algunas diferencias jurídicas frente al combustible a utilizar. El área metropolitana dice, se requiere un combustible limpio para el desarrollo de este programa. ¿Qué es limpio? Que sea considerado por la misma autoridad como tal, que cumpla unos estándares mundiales de calidad y que bajo ese parámetro están entre otros el diésel eléctrico y el gas. En cambio en Medellín se habla de que tiene que ser a gas. Advierten los transportadores que la operación requiere de una infraestructura con la que no se cuenta y que requiere de tiempo para tenerla, tanto en vías como en tecnología. Por lo que creen que este no empezará a operar antes de 2016.